Después de dos años de ausencia, el Congreso Internacional de Avispecialistas de México regresó en formato presencial para la edición 2022, proporcionando un espacio de diálogo, intercambio, colaboración y negocios entre los médicos veterinarios y la industria avícola. Cuando tengamos la cercanía y podamos tener el contacto y podamos hacer la pregunta adicional al expositor, a la persona que comparte las experiencias con nosotros, siempre va a tener un valor. Como cada entrega previa a la pandemia, el objetivo fue brindar la oportunidad a los agremiados de enriquecer sus conocimientos a través de la visión de expertos y los trabajos realizados en otros países. En realidad viene gente de Brasil, por allí en trabajos libres van a exponer algunos trabajos interesantes, gente de Perú. El presidente de la BEM, Jorge Sánchez Úñiga, explicó en entrevista exclusiva para Avicultura MX que esta cercanía entre los especialistas resulta fundamental ante las coyunturas que está atravesando el sector avícola, tanto mexicano como a nivel internacional. La influencia ha sido un tema muy importante en cada uno de nuestros congresos. Siempre se hace una revisión y se comentan las actualizaciones que hay al respecto. Esto es lo que nos tenemos que volver a reinventar, a adaptarnos nuevamente y agilizar esos cambios tecnológicos. Aclaró que si bien el enfoque de las charlas siempre ha sido la sanidad, actualmente existen otros elementos que afectan la productividad y, por lo tanto, el trabajo de los médicos especialistas. Se van a tocar muchos temas sobre los costos, sobre las alternativas para tratar de que se obtengan disminuciones en este costo. Se habla de las situaciones de los granos, se habla de las alternativas nutricionales. Todo esto con el objetivo de mantener actualizados a los médicos veterinarios sobre los retos del sector. industria que conforman la avicultura, especializados en apartados como equipamiento, servicios, nutrición, salud animal y genética, entre otros más. Este tipo de eventos sin los apoyos, como los patrocinios, la asistencia de la gente y al final la agrupación de la industria avícola hace esto. A través de esta colaboración, las firmas también tuvieron presencia en el área comercial, donde de nueva cuenta pudieron tener cercanía con quienes se desempeñan en este sector. Consideramos muy importante regresar, tener un evento presencial, ver a nuestros clientes. Las avicultores siempre se han caracterizado por este interés de mantenerse constantes en los conocimientos, la capacitación. El intercambio de pláticas con la gente entre ellos mismos enriquece mucho en apoyo a la producción. Conocer a las personas que antes no estaban en estos eventos y también para estar en contacto con los clientes que ya teníamos. Muy contentos de ver a nuestros clientes, regresar al face to face. El marco del evento ayuda justamente a retomar todo lo que la industria está pretendiendo en cuanto a manejo de información, actualizaciones. Con este espíritu y después de una jornada de tres días de trabajo y una asistencia aproximada de 850 especialistas, el decimocuarto Congreso AVEN finalizó con la promesa de volver el próximo año, con lo último en conocimiento de la medicina avícola. Esperemos que al año que entra esto vuelva a tomar el ritmo que veníamos teniendo. Creemos que si seguimos unidos y en comunicación, que ha sido básico para nosotros la comunicación con la gente de producción, podemos mantener o mejorar el nivel de estos eventos.